Ternura radical tiene que ser ternura radical y con corazón le guste a quien le guste, todo entero, siempre. Para mí, el hacer ternura radical en las calles, claro que es una acción política más que ninguna otra cosa. El concepto no es algo que yo haya inventado, lo leí a lo largo de muchos años en diferentes textos de colectivos queers y LGBT, sobre todo es de la banda trans que está siempre resistiendo en este mundo y como que a mí me hacía mucho sentido entender la ternura desde algo pues sí amable que genera bienestar pero también entenderla como algo más complejo que solo tratar bonito a los otros, ¿no? También autocuestionarse, cuestionar a los demás, construir un colectivo. Entonces, como la ternura radical engloba muchas de esas cosas y a mí me parece que está bien chido y que es algo que le hace mucha falta a este mundo. Pues yo diría que yo soy feminista, creo que es una herramienta de cambio importante, no creo que sea la única y no creo que el feminismo sea lo único que me representa. Tampoco dije, wow, voy a hacer la cosa más así revolucionaria, haciendo el taf. Solo fue como, bueno, me gusta esto de pintar las calles, me gusta el ilegal y me gusta que signifique algo. Empecé en la pandemia, empecé a conocer a la banda del graffiti, sobre todo porque yo necesitaba salir y pues no había mucha banda con esa disposición, excepto los grafiteros. Ay, la ciudad me parece una cosa bien curiosa, o sea, a la vez es un monstruo, es gris, apesta, es asesina y no debería de existirlo, o sea, las ciudades en sí mismas son insostenibles, ¿no? Como para un mundo que pueda sobrevivir, pero a la vez, por ejemplo, me sorprende la cantidad de gente que existe y que a pesar de toda la mierda que vive en su día a día, se levanta y hace que toda esta maquinaria funcione. O sea, somos un chingo y la banda hace que esto siga y eso a mí me inspiró a un buen. ¡Gracias!